Apaga pues carajo, apaga, slots, hoy gente, la verdad, la verdad, hoy día tenía que hacer slots Pero... este, hubo un pequeño error Porque no sé por qué en la página que vamos a comenzar a nuestro acuerdo Ya sea la mañana, alguien ya se había registrado con mi DNI O sea, no es que me agarraron el correo, que el correo está, bueno, es público porque es un correo de contactos No, 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 alguien se había registrado con mi DNI Entonces no sabía qué hacer, weón Entonces lo que tengo que hacer yo, porque claro, me envían el dinero, tengo que depositarlo Este... eh... y no puedo depositarlo yo porque no está mi nombre la cuenta porque me ayudó mi hermano Entonces que entonces mi hermano se desocupe, estaba trabajando Bueno, un tema, para mañana ya voy a hacerlo, mañana sí tenemos su real Eh... tu DNI está más filtrado, dice, sí, pero... no sabía que a este... o sea, tan filtrado de estado No te vas a depender si se registra De hecho, lo que no me sorprende, y de hecho, me sorprende incluso que no pase más seguido Es que yo entro, por ejemplo, ahora no voy a mostrar, pero... en mi correo de contacto yo entro Y, este... hay una página a la que me paran registrando, que es... manhuntmen O... algo así, pero... o sea, sé que la traducción a español es cazador de hombres Y entro, pues, ¿qué es esto? No recuerdo, ¿no? Yo voy revisando así, ah, bueno, a ver... este... o a veces Valeria, que Valeria tiene mi correo Entonces, como la que me maneja todo esto, me... 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 este... O sea, tiene que, pues, ir revisando a ver si escribe una marca, a ver si escribe algo, bueno, una propuesta Y entra y dice que es un pornazo, ¿ve? de... este... homosexual ¿Y qué fue? Entonces, ya así yo entro, ya como que... al principio me... no sé si... ¿Qué habrá pensado, bueno? Pero, bueno, por suerte me dijo, ¿no? Le dije, no, no fui yo Pasa que este correo, bueno, trolean un poquito, ¿no? A veces me... 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 me registran No, pero te imaginas que un día agarre mi correo Eh... bueno, eh... voy a registrar... voy a trolear a Dali Voy a registrarlo a ososemaduros.com Y pones el correo Este usuario ya está registrado Puta madre que... Bueno, ahí estaría... ahí estaría más raro, de hecho Ahí estaría un poquito más raro Pero bueno, nada, eh... no des ideas No, pues, ¿cuál idea? Si ya...